Bueno, el año pasado nosotros trabajamos, como todas las escuelas, desde la virtualidad. Teníamos un proyecto institucional llamado Rayuela, todos a jugar. Y bueno, se fueron adecuando las diferentes enseñanzas y aprendizajes para que los niños pudieran, desde la virtualidad, desde su casa, aprender y bueno, establecer un contacto desde lo virtual, pero también con la característica que tiene el nivel inicial que es la amorosidad y el estar juntos y acompañando a los niños y a las niñas y a las familias en este momento tan complejo. Bueno, ¿y cómo fue esa experiencia? Sí, fue una experiencia, bueno, inédita porque realmente nunca nos había sucedido. Hubo diferentes momentos porque al comienzo teníamos un poco de temor y también incertidumbre y bueno, no sabíamos cómo iba a resultar. Pero bueno, poco a poco los docentes pudieron establecer contactos así con todas las familias y sobre todo con los niños. Ese fue el camino para llegar hasta aquí, hasta ahora, la vuelta a la presencialidad. ¿Cómo se están preparando? Bueno, nos estamos preparando con la lectura de los protocolos, con todo lo que concierne a un inicio de vuelta a la presencialidad. Nosotros vamos a hacer de esta manera el comienzo de clases el 15 de marzo. Las salas se van a dividir en dos burbujas por orden alfabético. Cada burbuja va a tener un horario determinado. Las familias ya están al tanto de eso porque estuvimos haciendo reuniones presenciales con todo lo que implica el protocolo, el distanciamiento, tomar la temperatura. Y bueno, estamos por un lado muy felices de volver al jardín, de volver a estar en contacto con los niños y las niñas y también viviendo o navegando por un océano de incertidumbres porque no sabemos cómo va a resultar y cómo va a ser esa instancia. Pero estamos preparados para recibirlos. Y bueno, este año con un proyecto institucional llamado Dame tu tiempo. Porque pensamos todos los que hacemos el Jardín Roque Noseto que el tiempo va a ser un factor determinante en el jardín. Un tiempo de calidad, un tiempo de volvernos a encontrar, un tiempo de amorosidad. Así que ese va a ser nuestro eje principal, el tiempo. Desde la enseñanza, teniendo en cuenta que la cercanía con la ceño de jardín es diferente a otro tipo de niveles. Entonces, ¿desde ese lugar se ha bajado alguna línea? Bueno, nosotros obviamente desde el nivel inicial tenemos ese acercamiento que vos decís, esa particularidad de estar cerca del niño, de contenerlo. Y bueno, hablamos con las familias. En las familias, va a haber un espacio previsto por si algún niño no se quiere quedar en el jardín o llora hasta que vuelva la calma, hasta que pueda reintegrarse al jardín. El nivel inicial tiene esa característica de que tenemos un periodo de adaptación. Y bueno, en ese periodo de adaptación, los horarios son reducidos y a medida que se va transcurriendo el tiempo, el horario aumenta y así es fundamental para que el niño se adapte y se integre al jardín. ¿Cuántos niños son los que ingresan este año? 142 niños. Sí, sí, la matrícula es de 142. Siempre más o menos es estable esa matrícula. Sala de 4 y sala de 5. Nosotros recibimos del gobierno de la provincia unos fondos para realizar un lavamanos en el patio que era lo único que nos había objetado la arquitecta del Ministerio de Educación que vino a recorrer las instalaciones, porque las salas son amplias, así que podemos hacer una burbuja de 10 niños o un poquito más. Hay ventilación cruzada, se compraron dispensers de jabón líquido y también de alcohol en gel, un termómetro digital para la toma de temperatura, alfombras sanitizantes. O sea, el jardín está preparado para cumplir con todos los protocolos. ¿El acto de apertura con respecto a la presencia de los padres? No. ¿Hay alguna de límites? No, no va a haber acto de apertura, no por el tema de que, por el distanciamiento y por la aglomeración de las personas, así que no va a haber acto de apertura este año. Gracias. Gracias.